La otra pelea Juan Manuel, Abner Mares contra Jesús Cuellar, ya sabemos de la potencia del argentino y si Mares no pone piernas o inteligencia puede salir hasta noqueado Y sabemos la potencia de Cuellar, Cuellar es un pleador que te diera combinaciones muy, muy... Cierra muy bien Cierra muy bien las salidas, te diera combinaciones con mucha potencia pero también hay que ver cómo le responde Abner Mares porque aquí si le responde con golpes curvos, con rectos y luego luego se tiene que salir, nunca estarse en frente de Cuellar Cuellar es un pleador frontal con potencia como te comento pero siempre Abner Mares tiene que manejar esos pasos laterales y también en algunos episodios intercambiar golpes y después de terminar los intercambios de golpes, pasos laterales y cambiar direcciones para no estar en un blanco fijo Ese es el punto, no presentar un blanco fijo ante un peleador de potencia que recarga mucho los golpes contra las cuerdas Juan pero que golpea también muy duro abajo en las zonas blandas Ese factor va a ser a favor de Cuellar golpea muy fuerte en las zonas blandas pero si estás ahí parado, si estás ahí en el intercambio de golpes y no te mueves entonces si tú tiras, en este caso Abner Mares si tira combinaciones de golpes, pasito para atrás y empieza a manejar la distancia y otra vez regresa y la velocidad y los pasos laterales le va a costar mucho trabajo a Cuellar ¿Quién debe tomar la iniciativa Juan? ¿Debe dejar a Abner que Cuellar haga el trabajo? Cuellar es el que se ve obligado a hacer el trabajo en este caso Abner Mares tiene que manejar la técnica, los contragolpes, el boxeo a velocidad y por qué no, como te comento, los pasos laterales para no recibir esos golpes de potencia de Cuellar De alguna manera y por momentos quizás faltará el respeto al campeón Claro, claro, ¿por qué? porque en una pelea tan importante tienes que faltar y superar en los episodios al campeón y cómo lo tienes que superar con combinaciones de golpes, con poderío y por qué no decirlo, faltar el respeto también con golpes fuertes Sí, tomando confianza desde el primer momento el ring de golpe a golpe